Las herramientas son los instrumentos responsables de generar cambios sociales y económicos en nuestra sociedad, como lo fueron la revolución industrial, la fabricación en serie, la acelerada extracción de los recursos naturales y la sofisticación en la construcción. Desde hace más de 2000 años se han encontrado indicios del uso de herramientas de piedra. Desde estas épocas estas se han ido perfeccionando y mecanizando, gracias al uso de los combustibles o de las fuerzas de la naturaleza. Sería imposible hablar de nuestra historia obviando estos instrumentos e incluso nuestra vida no sería la misma sin el uso de las herramientas. En PrestaMás las herramientas son los artículos más comunes que nos llegan a empeñar. Nuestro compañero Cristian nos va a explicar cómo revisar correctamente estos artículos. Tenemos tres tipos de taladros, que son los de fuerza, los normales que son digamos caseros o para trabajo y las taladretas. Primero que todo revisamos el cable que no tenga pegas peligrosas, revisamos la carcasa que no esté quebrada, revisamos tornillos que sean los originales, probamos el shock que no tenga juego en el eje y la potencia con nuestra mano, con mucho cuidado, que el taladro tenga potencia. Ya si un taladro suena muy feo, es porque los carbones están chispoloteando mucho. Así también chequeamos ya lo que es el motor, el sonido del motor. Las pinzas tienen que abrir y cerrar perfectamente. Revisar que sellen bien, que no haya un desgaste ahí. En lo que es la taladreta, si tiene que venir el chupón. La taladreta trabaja con presión, con el chupón. La espiga tiene que estar en perfecto estado, que no haya fuego tampoco. Y es la misma revisión que se hace con el taladro. También tenemos este tipo de taladros, taladro inalámbrico, la herramienta inalámbrica. Y una cosa muy importante que tenemos que revisar en esta herramienta, es la batería. Esta es la vida de él y es lo más caro. Que traiga su cargador, tenemos que conocer este cifrado, esta clave, que es cuando él parpadea luz verde, luz roja, es que la batería está mala. Varia su precio, serían los voltajes. 12 voltios, de 18 voltios son los más altos. La desmeriladora o amoladora, como es llamada, esta herramienta es para cortes en metal, cortes en cerámica, concreto. Es una herramienta de cuidado, trabaja con muchas revoluciones. Estas son las de 9 pulgadas, eso se determina por la circunferencia del disco. Tenemos las de 4 y media, pulidoras, revisamos tornillos, que sean los originales, revisamos la carcasa, que no esté reventada, el sonido. Tiene que sonar parejo, no tiene que haber vibraciones feas en el sonido. Chequeamos el tornillo del eje, que no tenga fuego y que traiga las tuercas de presión. Esta es una desmeriladora Bosch y tiene un sonido malo. En los roles adentro, generalmente estas herramientas las golpean para sacar los discos cuando se gasta. Y ahí viene el problema de que hubo un daño en los piñones. Esta máquina presenta tornillos diferentes y manipulados. Esto nos quiere decir que ya esta máquina fue abierta, que alguien la manipuló. En esta herramienta sí chequeamos lo que es la velocidad, que esté funcionando adecuadamente. Y se disminuye ya. Esta es la sierra circular o más conocida como patín para cortes en madera. Tiene una articulación por acá, tiene otra por acá, otra por aquí. Tenemos que revisar que estas articulaciones sean funcionales. Con la herramienta desconectada, el disco no tenga juego en su eje, movemos. Escuchamos el motor, que funcione bien, que no tengan sonidos desagradables. Primero que todo, son herramientas, la lijadora de banda para trabajo duro, trabajo pesado. El rodillo de atrás viene por lado en hule. Tenemos que revisar que venga el revestimiento de hule y el de adelante. No trae hule, ese es en aluminio o en metal. Ese lo revisamos nada más que esté en perfecto estado. Revisamos tornillos, igual, revisamos cable, revisamos la carcasa. Algunas traen bolsa, algunas no traen la bolsa porque la persona la perdió, pero eso no nos va a causar ninguna diferencia en el funcionamiento del aparato. La lijadora de vibración. Revisamos estas pinzas, son las que prensan la lija a la base de hule. En cada esquina hay unas prensitas plásticas que no estén quebradas. El router no es necesario que venga con las cuchillas. Los routers son herramientas que se utilizan para molduras en madera. Revisión general, cable, tornillos, carcasa. Las piezas articuladas funcionen adecuadamente, que no tenga juego en su eje. La caladora es una herramienta para cortes en madera. Son herramientas de cuidado, hay que tener cuidado para utilizarlas. La caladora funciona con una cuchilla, una sierra. Revisión general, cable, tornillos, carcasa, sonido del motor. Que no se desprenda la sierra. Ellas tienen velocidades, en este caso esta tiene velocidades en el gatillo. Y este otro modelo, tiene velocidades con un selector. Que esté funcionando perfectamente. Cepillos para madera. Revisamos lo que es el cable. Tienen tornillos, que sean los originales, que no haya sido abierto. Revisamos la carcasa, que no esté quebrada. Generalmente las cuchillas, muchas veces vienen rotas o reventadas. Eso no nos perjudica. Ellos tienen un ajuste de salida de la cuchilla. Eso es lo que va a determinar cuánto es lo que la cuchilla va a comer en la madera. Revisamos las mangueras. Que no esté botando aceite por ningún lugar. Ahí nos indica por dónde tiene que estar, que él tenga aceite. Y conectamos. Él llega a cargar hasta el final. Si el compresor no llegara a detenerse, la válvula de alivio se va a disparar. Si el automático está dañado, no se puede recibir ese compresor. Una vez que está cargando, revisamos que las agujas de los manómetros estén avanzando. Que se muevan, que sean funcionales. Uno es de presión y el otro es para las medidas de las libras que ocupamos para la salida, la expulsión del aire cuando la persona la va a ocupar. Para recibir una máquina de soldar, MIG, revisar que venga con rollo de alambre. Ese alambre es el que hace la función de electrodo. Si no trae el alambre, no se puede recibir la máquina. Todo este sistema se opera desde acá. Revisamos cables. Que esté todo en perfecto estado. Se revisa la máquina. Tornillos. Esa es la única pieza que tenemos que abrir. El selector de voltaje que gire. Seleccionamos un voltaje. Prendemos la máquina. Y procedemos a probarla. Revisamos el cable del porta-electrodo. Revisamos la pinza. Tenga buena presión. La tierra o la masa, como llaman. Que el amperaje suba y baje. Con esto podemos elegir el tipo de grosor de metal. Entre mayor, metal más grueso. A menor, metal más delgado. Antes de conectar la corriente nos fijamos en qué voltaje está. Para 220 están las dos en uno. Y para 110 se saca una y se pone de este lado y la otra para acá. La gran mayoría de las veces los clientes traen las extensiones de ellas con los cables pelados. Para 110 sería uno y el del centro. Cualquiera de los dos. Para 220 serían estos dos. La dejamos que solde un ratito. Y apagamos siempre. Apagado se sube el amperaje. Nunca lo hacemos prendido porque se daña. Ahí la vemos con toda su potencia casi. Una máquina potente. Siempre me gustaba. Si después de este video te quedó alguna duda, no dudes en consultarlo con alguno de tus compañeros.